Miles en el rebusque diario en las calles y también debido a la pandemia miles de personas trabajando actualmente desde las casas. En Colombia esto ha sido todo un aprendizaje, tanto para las empresas como para los empleados que no estaban acostumbrados a ese sistema y les tocó adaptarlo de manera intempestiva. No hay equilibrio en garantías para los empleados por teletrabajo incluso, muchos utilizan sus propios equipos para ejercerlo. Según Mintic, el 81% de los trabajadores en Colombia usan su propio teléfono inteligente y 60% su propio computador. Aunque la ley 1221 de 2008 reglamenta el teletrabajo en Colombia, tiene muchos vacíos. Esta ley se quedó en papel prácticamente. Y hoy al enfrentar esta coyuntura evidenciamos todas las problemáticas que trae al no estar bien reglamentado esta modalidad de trabajo. Colombia es uno de los países más quedados de Latinoamérica en temas de teletrabajo. Brasil tiene hoy 12 millones de teletrabajadores, México 2.6 millones. Y de acuerdo con las cifras del Mintic, nosotros apenas tenemos 122 mil trabajadores previo al inicio de esta pandemia. Esta es la solicitud al gobierno nacional. Reglamentar y poner en marcha todo lo que estipulado de la ley 1221 del teletrabajo. Garantías a nuestros trabajadores en lo que refiere a respetar los límites entre la vida laboral y la vida personal y familiar. Según la Universidad del Rosario, el 86% de los teletrabajadores usan sus propias herramientas y conexiones.